El directo de María Patiño, como ahí hay documentación que me gustaría reseñar, tiene que ser en Madrid y lo vamos a hacer con Iván y con el equipo de abogados. Y para eso necesito estar con ellos y echarle un vistazo a toda esa documentación y ir dando datos concretos de cosas que María Patiño ha mentido y otras cosas donde ha obviado, ya que tiene esa obsesión conmigo de que yo soy el grandísimo manipulador y el responsable de absolutamente todas las desgracias que ocurren en España. Dejarle algunas cosas claras, que la gran manipuladora de todo esto es ella, que la gran mentirosa de todo esto es ella y que, hombre, que a la gente que la sigue debe de contarle al menos la verdad, ya que se pone en Instagram, ya que sale del juzgado, ya que dice que está muy feliz y que todo ha ido muy bien, al menos que le cuente a la gente las cosas como son. Y que esa enquina que me tiene por haberla demandado y que muestra continuamente, diariamente, injuriándome, caliñándome en el programa en el cual le dan voz, podamos desmontarla de una forma tajante. Y para eso, pues, obviamente necesito estar allí en el estudio, estar en Madrid y que los abogados le echen un vistazo a toda la documentación y prepararle un directo como María Patiño se merece.